Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Hoy les vamos a mostrar El nuevo Gecko Si recuerdan amigos, en el video anterior Fuimos con nuestro amigo Shamash Y adquirimos esta pequeña gequita Que inclusive nos dio hasta con todo Y su pequeño huevecito Aquí está Como recuerdo Y esta de aquí es una Temper Alvino amigos Vamos a abrirla para que ustedes la puedan conocer Y el día de hoy Vamos a estar Adaptando su pequeño terrario Esta se ve que ya Va a mudar Porque está un poco pálida Pero aquí está amigos Miren Si alcanzan a ver Está un poquito pálida La pequeña Pero miren que hermosura de normal Tiene un poquito la colita Un poquito deforme Muy muy leve La verdad es que es muy poco Esperemos que se mejore un poco Como lo vaya creciendo Pero aquí está la pequeña Miren Que hermoso animal Amigos La verdad es que yo ya tenía muchas ganas De adquirir un pequeño vequito Y pues Este ha sido el momento De la oportunidad No la hemos dejado pasar Tenemos a nuestra pequeña geca Lucy Vamos a llamarle a esta pequeña Lucy 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 la geca tremper Albina Por acá tenemos ya Los aditamentos Que vamos a estar usando Para poder Adaptarle su nuevo hogar Pero que tal Está hermosa 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 Está Se ve que es muy tranquila Si se dan cuenta Puedo observar Sus cavidades Del oído Que atraviesan totalmente Miren La cabeza Espero que tal Estar hermosa Amigos Esta pequeña Que se ha Unido al canal Y ya forma parte De la familia De Mario Vlogs Amigos Me encantó Mi primera experiencia Con gecos Pues es esta Con respecto A tener alguno Voy a estarla Compartiendo Con todos ustedes Vamos a pasarla Por aquí A su pequeño Tupper Donde Nos venía Nuestro amigo Chamay Nos hizo el gran favor De regalarnos Un poquito De calcio Ya que es fundamental En este tipo De reptiles Porque si no Pueden llegar A este A padecer Una enfermedad Que se llama Emo Que es causada Principalmente Por la falta De ciertos nutrientes La falta De consumo De calcio Este calcio Es calcio Común Me hace falta Comprar un calcio Que se llama Que contenga D3 Que también es muy importante Para este tipo De animalitos Pero Con este Por lo mientras Vamos a estar Cumpliendo Las necesidades Que tiene Nuestro gecko Y lo que también Vamos a estar usando Voy a usar Es este Tupper Que era antiguamente De la serpiente Que tiene un tamaño Considerable Es demasiado grande Pero no importa Porque puede ser Ya el tamaño Definitivo Para nuestro gecko Que vamos a estar usando Para esta pequeña Para lucir Aquí está Vamos a estar usando Un toppercito O algo O lo vamos a hacer Una ranura Para hacerle Su escondite Vamos a usar Una pequeña Placa térmica Que vamos a estar Poniendo en el escondite Para que Pues se mantenga caliente Y Mantenga su temperatura Por esta Al estar demasiado pequeña No hay ningún problema Porque va a tener Aria Este Caliente Y Aria fresca Amigos Pues es muy básico Vamos a cortar Ahorita este de aquí Déjenmelo corto Ok Ya hemos hecho El corte amigos Del topper Para poder Este Que se oculta Nuestra pequeña Gecko Pero ahora Lo que vamos a proceder A hacer Como Nuestro Luego chamay Lo tenía En Unas Servito allá Vamos a poner Unas Servilletitas Por aquí Donde va a estar El escondite Nuestro Pequito Nuestra Gecko Y vamos a humedecer Esta área De aquí Porque Al parecer Ya va a mudar Nuestra pequeña Gecko Esto humedecito Vamos a colocar Nuestro Nuestro Escondite Vamos a poner Aquí En uno de estos Mastras tapitas Agua Me agarro Aquí De un garrafoncillo Listo Aquí va a estar Agua disponible Por si quiere beber Y en este otro Vamos a agregar Un poquito De Calcio Que nos regaló Nuestro amigo Chamay Aquí Creo que con esto Es suficiente Un poquito de calcio Para que tenga Disponible Y Es momento De Pasar A Lucy A su nuevo Habitat Hay que tener cuidado Con este tipo De animalitos Ya que Si no están Acostumbrados A la manipulación Y es muy posible Que por Este Defensa O un sistema De defensa Que tienen Es que sueltan La cola Y no queremos Que pase esto Si la llegan A regenerar No queda Como Como Normalmente Le sale Pero Si la llegan A regenerar Pero aquí está Así que hay que tener cuidado Para que no la vaya A soltar Vamos a poner A Lucy Aquí En su nuevo Habitat Y a ver si busca Su zona de refugio Ahí va Ahí va La pequeña Vamos a acercarlos Para conocer Para nuestra Ahora amigos Está explorando La pequeña Lucy Ahí va La pequeña Vamos a ver Si se mete A su A su A su Escondite Se queda Bien paradita La canecilla ahorita no le vamos a ofrecer alimento amigos ya que cuestiones de viaje y del cambio de hábitat todo el show pues suelen estresarse y dejan de comer hasta dos o tres días así que vamos a darle tiempo a esta pequeña para que se adapte a su nuevo hogar y vuelva a adquirir apetito y pues que pueda comer como normalmente lo viene haciendo y no tengamos ningún problema ya en caso de que no quisiera comer lo que vamos a hacer es este asistirla en ese aspecto y vamos a darle a lo de comer asistidamente amigos pues así es como ha quedado el hábitat de Lucy vamos a esperar unos dos días y vamos a ver cómo reacciona si quiere comer bien si no pues ya estaremos viendo qué procedimiento vamos a estar haciendo amigos pues así es como ha quedado amigos el nuevo hábitat de Lucy y aquí está la pequeña Lucy amigos un video relativamente corto únicamente para mostrarles y presentarles a esta nueva pequeñita que se forma parte de la familia del canal y que vamos a estar mostrando en posteriores videos de verdad estoy muy emocionado por entrar en este gran mundo de los reptiles un poquito más a fondo ya tenemos queco tenemos serpientes y próximamente se viene un reptil que en verdad van a quedar sorprendidos es un reptil algo algo grande pero seguramente va a estar muy muy genial pues hasta aquí el video de hoy es muy cortito en verdad espero les haya gustado si les haya gustado Lucy ya estaré mostrando cuando cambie de piel y cuando las estemos alimentando en verdad que me fascinó este tipo de reptiles muy muy este muy hermosos con muchos colores al igual que las pitón bola pues son reptiles que tienen fases y son muy amplias así que tengo mucho mucho camino por recorrer para aprender cómo funcionan en las fases y qué tipo de fases hay las coloraciones y todos los relacionados o menos que cosas bueno en verdad espero les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó me pueden regalar necesito un like se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima